Bueno Jaime, como ya te expliqué, tú tienes la posibilidad, son seis paquetes diferentes. Tú me diste que te gustaba más el de la cara, ¿cierto? Sí. Y que te gusta para que Mónica lo use, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, este paquete voy a mostrarte cómo lo puedes comprar y voy a darte algunas ideas para poder hacer esto mejor. Este paquete te vale a ti 450 dólares. Esta máquina viene con las cremas para un mes, viene con todo para que te empieces a usarlo de una vez. Ah, qué bueno. ¿Cierto? Son 450 dólares más el tax más la mandada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ay, pero está como carito. Siempre es costosito, pero tú sabes los beneficios tan buenos. Pero ven, te pregunto una cosa. ¿Te gustaría que te dijera cómo te puedas ir a este paquete gratis? ¿Gratis? Claro. Bueno, pues eso suena muy bueno. Ven, te explico. Ok. Mira, te explico. La compañía tiene un especial que si tú compras tres kits, te regalan uno. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Bueno. Te voy a darte. Ajá, voy a enseñarte. Es más, te voy a mostrar cómo hacemos negocios nosotros para que tú puedas no solamente venderle paquete gratis, sino que ganes plata. ¿Quieres que te explique? Ah, ¿podemos ganar plata también? Claro, claro que sí. Voy a mostrarte esto. Es muy sencillo. Mira. Este paquete te vas a ahorrar, te vas a ganar 450 porque es el paquete de baja de gratis. La máquina te baja de gratis. Pero te voy a explicar. Los tres paquetes ya no te los vamos a vender a 450 como vale cada uno. Si no te los vamos a vender a 360 a valor de por mayor. ¿Ok? Tres paquetes son 1080 dólares. Más el tax. Por comprar más de 500 dólares la compañía no te cobra la mandada. Solamente son 1080 más el tax. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar cómo recuperar tu inversión. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, cada uno de estos paquetes, cada uno de estos paquetes, lo vas a vender a tus familiares. ¿Tú conoces algún familiar amigo que le gustaría que traje las arrugas o que traje la celulitis? Alberto, ¿te acordás de Alberto? Tengo familiares, amigos. Ah, perfecto. ¿Dicamos solamente tres? ¿Pueden conseguir tres amigos? Sí. Ok, perfecto. Entonces cada uno va a vender cada uno de estos kits a 450. ¿Ok? Los tres kits. 450. Y como a ti te costaron 360, cada kit te va a dejar de utilidad en 90 dólares. 90. ¿Cómo te parece? Entonces mira esto tan interesante. 90 dólares por 3 es igual a 270. ¿Ok? La máquina, que son 450, ya tenemos una buena utilidad aquí. Pero no solamente eso. La compañía, si yo te creo a ti como un distribuidor, para que ganes dinero, ¿te gustaría ganar dinero? Sí, claro. Por supuesto, estamos buscando dinero. Perfecto. La compañía te va a pagar el 5% sobre tu compra en el 1080. Te va a pagar 52 dólares. Vamos a ver cuánto suma esto. Tú sumas 2, 17, 6 y 1, 7. Te vas a ganar nada menos que 772 dólares por hacer este sistema. Tu máquina gratis, ¿cierto? Y además tiene una utilidad, ¿cierto? Total 772 dólares. O sea, que no sale gratis a nosotros la máquina. Y se gana plata. Y nos ganamos. Y fuera de eso podemos ganar dinero. A ver, mira. Ahora. Eso se verá muy bien. Ahora. Jaime y Mónica. Les gustaría no solamente verse bonitos, con la piel bien bonita, ¿cierto? Sino también ganar dinero a hacer esto como negocio. ¿Cómo se hace? Vamos a mostrarles un sistema muy sencillo. ¿Cuál es el sistema? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a buscar cuatro personas que hagan exactamente lo que tú hiciste. Cuatro personas que quieran hacer esto como negocio. O sea, cuatro personas que quieran tener el aparato. Y gratis. Exactamente. ¿Tú conoces alguna persona que quisiera esta máquina gratis? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cierto? Perfecto. Todos. Exacto. Entonces, tú vas a conseguir cuatro personas. Y cuando tú haces esto, la compañía, por haber reunido más de 4.500 puntos, te va a llamar a ti un ejecutivo. Te van a dar un título de ejecutivo. ¿Y por qué es importante ser un ejecutivo? ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Viste que el ticket de la compañía te pagó el 5% de comisión por tu compra? Pues ahora te van a pagar del 15% al 25% por todas las ventas que tú vas a hacer. ¿Cómo te parece eso? No, es solo un porcentaje. Claro, mira. Del 15% al 25%. Eso significa más dinero. Eso es plata, exactamente. Entonces, ¿cómo consiste el negocio? Voy a explicarte cómo hacemos el negocio. A cada una de estas personas que tú invitaste al negocio, le vas a ayudar a que cada uno de ellos consiga sus cuatro. Entonces, a este primero que consiga cada uno cuatro. Cuatro, cuatro. Cuando cada uno de ellos consigue los cuatro, tú has facturado aquí 4.200 dólares. Porque cada uno compró un kit de 1.050. Total, 4.200. Y si ves, cada uno consigue sus cuatro, el total de facturación de estos grupos son 16.800 dólares. ¿Ok? Pero no solamente eso. Cada uno de ellos se convirtió en un ejecutivo igual que tú. Wow. ¿Si ves? Voy a mostrarte cuál es tu ingreso. Entonces, la compañía te va a pagar por los 16.800 dólares, te va a pagar el 20% más o menos. Lo que equivale a 3.360 dólares. Buena comisión, ¿cierto? Sí. En el segundo mes. Buah. Interesante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero no solamente eso. La compañía, como tú creaste, ayudaste a estas personas o volviste a un ejecutivo, te va a dar por cada uno de ellos dos puntos. Y no te preocupes mucho política por los puntos. Pero básicamente te van a dar 1.000 dólares por cada ejecutivo de estos. ¿En puntos? En puntos. Puede ser más o puede ser menos. Eso varía de acuerdo a otras cosas de la compañía. Pero para hacer el ejemplo claro de esmótico, digamos, yo escuché que pagaron a 500 dólares cada punto del mes pasado. Entonces, usemos 500 dólares como un punto de referencia. Entonces, son 1.000 por este ejecutivo, 1.000 por este, 1.000 por este, 1.000 por este. Son 4.000 dólares en bonos. ¿Ok? Los puntos se convierten en dólares. En dólares. Entonces, en total tu ingreso son 7.360 dólares en el segundo mes. ¿Cómo les parece el negocio? No, pues excelente. Excelente, ¿cierto? 7.000 dólares en un mes. 7.000 dólares en un mes. Significo. Ahora, hay una cosa muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué nosotros sugerimos este paquete? Son 5 razones las cuales sugerimos este paquete. La primera razón es la siguiente. Tú recuperas tu inversión. ¿Cierto? Como vimos, tú vas a comprar 3 paquetes por 1.080, ¿cierto? Tú vas a vender cada paquete por 450, recuperas tu inversión y te quedas tu paquete gratis. Ya entiendo por qué recupero la inversión. ¿Te das cuenta? Es una buena estrategia. La segunda razón es muy importante. En nuestro negocio, para que tú ganes harto dinero, te tienes que volver a un ejecutivo. Entonces, estos primeros 1.000 puntos que tú tienes aquí, te ponen en la calificación de ejecutivo. De ejecutivo. Calificación de ejecutivo. De ejecutivo. O sea, tú con 1.000 puntos o más de 1.000 puntos en el primer mes, ya estás calificando para ejecutivo. Y este kit tuyo te dio 1.050 puntos. O sea, ya estás calificando para ejecutivo. ¿Y cómo califico? Ya con el hecho de haber comprado este kit, ya tú calificas. Ya hiciste los primeros 1.000 puntos que la compañía exige para que tú empieces tu carrera como ejecutivo. Interesante, ¿cierto? Sí. El tercer punto es este, me parece muy importante. Jaime, corre, te pago un poquito para que escuches mi ojo. Exactamente. El tercer punto es este. La compañía te da hasta un año de plazo para volver tu mercancía. Suponte que tú compraste los kits y no los vendieron, les dio pereza, les dio pena, se ocuparon y guardaron todo eso en un rincón. Tienes hasta un año de plazo para volver tu mercancía y te lo venden el 90% de tu dinero. O sea, no tienes riesgo. ¿Cómo te parece? Un 10% de más. 10%. 90% money back, el retorno de la mercancía. Ok. Ok. El cuarto punto que es muy importante. Cuando tú invitas a tus amigos a participar del negocio y a ellos les interesa el negocio, ¿qué te van a preguntar? Jaime, ¿cómo empezaste? ¿Y tú qué le vas a decir? Pues yo compré este kit porque me regalan un kit gratis, recupero mi inversión, la acompañé a un año de plazo para volver la mercancía y yo puedo duplicar este sistema. Entonces, cuando tú duplicas un sistema bueno, ¿qué sucede? Vamos a crear un negocio grande. Wow. Entonces, se llama el sistema de duplicación, ¿cierto? Otra cosa muy importante. Cuando tú tienes mercancía en la mano y tú haces una demostración, ¿cuándo quiere la gente el producto? ¿Dentro de una semana, entre un mes o lo quieres ya? Por lo general, inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, tener inventario aumenta las ventas. Ok. Duplicamos las ventas por tener inventario. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo voy a tener este inventario para empezar el negocio? Porque cuando tú compraste tus tres máquinas, te dieron una gratis. Tú vas a dejar una para ti. Tienes tres máquinas para vender a tus familiares o al que tú quieras. Tienes un inventario. ¿Sí ves? Ya. Ahora hay una cosa muy importante que no te he nombrado, que es la mejor. Primero, ¿te gustaría viajar a un hotel de cinco estrellas por cuatro días que te recojan una limusina con todos los gastos pagos como un príncipe? Sí, sí, yo soy muy bueno. Es lo que más me gusta. Ah, exactamente. La compañía les da a ustedes dos un viaje con todo lo que gastos pagos. Hasta les pagan para el parqueadero su carro. Los llevan desde aquí hasta la compañía por cuatro días, son los tres de cinco estrellas. Los llevan a recorrer toda la compañía, a conocer los dueños de la compañía, a ver los laboratorios, ver los centros de distribución, el centro de llamadas, conocer toda la compañía y pasar súper bueno cuatro días en Iota. ¿Y cómo me gano eso? Pues mira, cuando tú logras que cada una de estas personas se convierta en un ejecutivo, tú te convertiste en algo que se llama un rubí. Y un rubí en la compañía es la posición más importante de toda la compañía porque un rubí es un escalo muy importante en el desarrollo de la compañía. Te voy a mostrar esto que me parece súper increíble. Con cuatro ejecutivos tú te conviertes en un rubí. Tu ingreso promedio es aproximadamente 3.000 dólares al mes. Pero ¿qué es lo mejor de esto? Los rubíes en la compañía tienen el 50% de posibilidades de llegar al máximo plan de compensación. ¿Por qué? Porque ya aprendieron a hacer el negocio. ¿De acuerdo? Porque nuestro negocio se hace de cuatro en cuatro. ¿Ok? Si tú ya lograste conseguir cuatro personas, nuestro programa es consigue un ejecutivo nuevo cada mes. Uno nuevo cada mes. Cuando tú logras tener ocho ejecutivos, tú te conviertes en un diamante. Y tu ingreso más o menos son 10.000 dólares al mes. ¿Cómo te genera un ingreso de 10.000 dólares al mes? ¿Les parece interesante? Con el 10.000. Perfecto. Perfecto. Pero si además de eso, tú no solamente eres diamante, sino que consigues otros cuatro ejecutivos, tú llegas a la posición de diamante azul. Y tu ingreso aproximado son de 40.000 dólares al mes. ¿40.000 dólares al mes? Medio millón de dólares al año. ¡Wow! En la compañía hay más de 900 personas ganándose esos ingresos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo así? Toda esa cantidad de gente. 900 son uno conmigo. Ahí está pues. Entonces, mi pregunta para ustedes. ¿Quieren un kit para verse bonito, cierto? ¿O quieren el paquete para verse bonitos y volverlos millonarios? Ay, yo quiero desarrollar todo esto. Ok. Pásame. ¿Tú vas a pagar esto con tarjeta de crédito o con efectivo? Con la tarjeta de crédito. Ok. Págame tu tarjeta de crédito. ¿Lo estás en el pedido? Ok. Firma aquí. ¿Listo? Perfecto. Bienvenido, Jaime. Gracias. Muy amable. Ahora, lo más importante es esto. Vamos a entrenarlos a hacer el negocio. Oh, bien importante me parece. Y esto es muy importante. ¿A uno tiene apoyo de la compañía? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros no queremos que tú hagas el negocio sin tener entrenamiento. ¿Por qué razón? Porque esto es un negocio como cualquier otro negocio. Si tú no aprendes a hacerlo bien, no vas a tener éxito. Entramos a la Universidad de Nuskin. Exactamente. En nuestro negocio, cuando alguien toma la decisión como hicieron ustedes, nuestra responsabilidad es enseñarlos a entrenar desde el primer momento. Y el primer entrenamiento es el siguiente. Yo quiero que ustedes hagan una lista de las personas que ustedes conocen. No discriminen a nadie. Háganme cuatro grupos. Familia, amigos, gente de la comunidad, ¿cierto? Y trabajo. Cuatro grupos. No me discriminen a nadie. Cuando tengan esa lista hecha, ¿cierto? De aquí a mañana vamos a reunirnos y vamos a decir cómo vamos a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Es el primer paso. Lo otro es, no quiero que le hablen a nadie el negocio todavía porque queremos entrenarlos. Ustedes entienden que esto es un negocio en el cual ustedes tienen que aprender a hacerlo. Y si ustedes no lo saben hacer, lo que van a hacer es causar daños. Ustedes dan la información que no es y van a tener decepciones. Y nosotros no queremos que eso suceda. Queremos entrenarlos bien antes de eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, me parece muy importante. Y lo otro que quiero que empiecen a pensar es cuál es su meta. Ya demostramos que usted puede ganarse 3 mil dólares al mes, 10 mil dólares al mes o 40 mil. Quiero que ustedes dos piensen. Piensen qué es lo que ustedes quieren lograr. ¿De acuerdo? Escriban para qué quieren lograr esa plata. Si quieren ganar 10 mil dólares al mes, ¿para qué lo quieren? Quiero que de aquí a mañana que nos reúnamos nuevamente y me digan esa meta. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Bienvenidos. Esa es la tarea. Esa es la tarea. ¿Listo? Corte de ahí. Corte. Corte. Corte.